Hola, buenas noches. Iniciamos la conferencia con el profesor Gabriel Caballero e iniciamos la ronda de preguntas con Cris Islas, por favor. Hola, Gaby. Buenas noches. ¿Cómo te va? Te saluda a Cris Islas de Los Noticieristas. Gaby, preguntarte en qué crees que ha fallado el equipo porque no ha podido irse ningún partido con el arco en cero, ni tampoco ha tenido quizás la capacidad de poder poner ese candado marcando el segundo tanto. Le pasó con Pachuca, hoy le vuelve a pasar ante San Luis y el equipo sigue sin ganar y vienen partidos complicados. Doble visita en esta jornada doble, Gabriel. Sí, ¿qué tal, Christopher? Buenas noches. Sí, sí, la verdad que nos ha costado ganar los partidos. Creo que hemos jugado bien, hemos intentado, hemos tenido muchas llegadas. Hemos estado con las pelotas paradas que nos han costado un poco y a ver si sufrimos también defensivamente. Creo que el equipo está muy volcado a buscar el triunfo. Hicimos el gol y no pudimos sostenerlo mucho tiempo. Faltaba un poco de minuto para que termine el primer tiempo y poder reorganizarnos. Y después, bueno, creo que fue un partido entretenido, que fue un partido con muchas opciones. Pegamos los palos, derramos goles abajo del arco. Y nos falta. Eso quiere decir que todavía, que con eso no nos alcanza. Tenemos que seguir haciendo algo más y tenemos que seguir trabajando. No hemos podido manejar, si bien el de Pachuca lo habíamos manejado bien, el resultado y manteníamos en cero, bueno, lamentablemente en la última jugada un descuido. Creo que nos ha faltado un poco, no de atención, porque están bien concentrados en lo que hay que hacer, pero siempre hay un detalle que termina perjudicándonos y se ve reflejado en el marcador. Por otro lado, cada vez estamos más cerca del triunfo, ¿no? Y, bueno, seguiremos insistiendo. El equipo, sea de local o de visitante, siempre va a ir a buscar los tres puntos. Y esperemos dentro de poco, o en el próximo juego, poder hacer algo más para que podamos ganar. Muchas gracias. Continuamos con Daniel Velasco, por favor. Gracias, Gaby. ¿Cómo estás, Gabriel? Buenas noches. ¿Te preocupa esta situación, que son cuatro partidos sin que puedas conseguir la victoria? Entiendo que en funcionamiento me parece que tu equipo va bien, ¿no? Va mejorando y cada vez se le nota mejor. Pero la pregunta aquí es si a ti personalmente te preocupa esta situación. No, 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 no es que me preocupe. Sí me ocupo de tratar de mejorar en esos aspectos para llegar y conseguir los triunfos. Pero, bueno, después hay cosas que no están al alcance de mis manos, ¿no? Pero en cuanto al trabajo, la disposición de los jugadores, la solidaridad, la insistencia, el querer hacerlo, con eso no hay ninguna duda. Van cuatro juegos, no hemos podido ganar. Igual se suma, aunque de local no hemos podido, en estos tres partidos no hemos podido ganar. Pero sigo teniendo plena confianza y plena seguridad de que vamos bien y de que vamos a mejorar. Vamos a, en poco tiempo ganaremos el partido, encontraremos ese equilibrio y empezar a tener seguidillas de triunfos. De eso estoy seguro. Entonces, por el momento me ocupo en ver qué más hay que hacer para que podamos encontrar los goles o ampliar los marcadores cuando vamos arriba, porque tampoco es que vamos ganando y nos vamos a defender. Creo que el equipo va ganando y sigue insistiendo. Pero, bueno, no hemos podido, de alguna manera, poder tranquilizar con un marcador un poquito más amplio. Muchas gracias. Continuamos con Francisco Montes, por favor. Buenas noches, Gabriel. Te saluda Paco Montes de Fox Sports. Primero, preguntarte, bueno, ¿qué tan lejos está el equipo de lo que tú quieres mostrar en el terreno de juego, más allá de los resultados que a veces pueden ser un tanto engañosos? Y segundo, ¿qué te parece la llegada de Dani Alves al fútbol mexicano? Gracias, Gabriel. ¿Qué tal, Paco? Sí, sí, la verdad que los resultados, si vamos al juego en sí, creo que ha sido un poco injusto con nosotros los resultados. Pero, bueno, en el fútbol tampoco hay justicia. Entonces, digamos que ya es culpabilidad nuestra. Así que, no nos queda de otra que, más que trabajar, más que seguir insistiendo. ¿Qué espero del equipo? Yo, sea de lo cual los visitantes, busco que el equipo siempre sea agresivo, sea ofensivo, que tenga equilibrio. Eso lo tenemos que tener. Esa concentración que dure los 100 minutos que dura cada uno de los partidos. Entonces, nos está faltando todavía un poquito más. Quiere decir que eso no nos alcanza y tenemos que hacer algo más. Y después de la llegada de Dani Alves, bueno, la verdad que viene a fortalecer un poco más el fútbol mexicano. Que haya nombres de mucho recorrido, mucha jerarquía. Y veremos cómo se adapta porque no es fácil el fútbol mexicano. Entonces, ya veremos cómo son las cosas. Pero, por supuesto, que le da un entorno al fútbol mexicano agradable. Gracias. Continuamos con Karen Peña. Gracias. Sin esa Karen Peña. Continuamos con Orlando Castelán. Adelante, Karen. Gracias, Gabi. Hola, profe. ¿Cómo estás? Te saluda Karen Peña para ESPN. Profe, preguntarte en esa parte, ¿qué es lo que más te está preocupando de este Mazatlán que no ha podido concretar las victorias? Lo mencionabas y han habido partes o instantes del partido en donde tienen el marcador a su favor y después ocurren ciertas desconcentraciones y les viene el empate, profe. Y si me permites, una segunda. Es en relación al tema de Dani Alves. El que este tipo de jugadores llegue a la Liga MX, ¿qué significa, profe? Sí, bueno, en cuanto a los resultados, sí. Por supuesto que se nos escapa con Pachuca en el último minuto. Y ahora no pudimos mantener el marcador y poder seguir trabajando el partido. nos empata muy rápido. Entonces, claro que hay detalles que tenemos que mejorar. Y hay errores siempre. Igual en el fútbol y en los goles hay error y acierto. Hay que tratar de que los errores sean los mínimos. Y como dije antes, por el lado del Dani Alves, bienvenido y jugador con generarquía y dará más vista al fútbol mexicano. Última pregunta para Mauricio González, por favor. Muchas gracias, Gaby. Un gusto saludarlo. Profesor Cabellero, Mauricio González de Podium Deportes. Quisiera preguntarle un poquito sobre el debut de David Coleman, cómo lo vio el día de hoy y si es el último refuerzo para la plantilla o todavía espera un elemento más. Gracias y éxito. Bueno, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, creo que llegó hace poco. Hoy fue como un debut. Y probar la adaptación rápida que pueda tener en el equipo y en el fútbol mexicano. Lo hizo bien. Fue un buen debut. Se ven sus cualidades. Y sí, habrá que tener un poco de paciencia y tiempo a su adaptación, al conocimiento de los compañeros. Llegó en esta semana, entonces han pasado pocos días. Pero es un jugador que tiene calidad, que tiene ese equilibrio y esperemos que se adapte bien y rápido. Por hoy fue un buen juego de parte de él, con desequilibrio, con también ayudas en cuanto a solidaridad para el equipo. Pero bueno, la pelota, la cancha, el clima, todo eso sí es parte también de las adaptaciones. Y bueno, eso poco a poco lo irá reconociendo y pudiendo llevar a cabo su juego completo. No sé si me preguntaste algo más. Aparte de eso, no sé si fueron dos preguntas o una. Yo no me acuerdo si hubo otra. ¿Es que si este es el último refuerzo que termina por cerrar la plantilla o se espera alguien más? Bueno, todavía hay posibilidades. Puede llegar. No sé, todavía hay tiempo. Estaremos analizando si es probable, si es factible, si se puede o ya prácticamente sería el plantel completo. Por ahora solamente pienso en lo que hay, en lo que tenemos y que es un buen equipo y que nos falta nada más poder ganar un partido para que se liberen de estos resultados que si bien no hemos ganado, el equipo ha jugado bien. Y eso es lo que me deja tranquilo. Muchas gracias a todos. Que tengan excelente noche. En un momento más les hago llegar el material de la conferencia. Gracias.